Es uno de los temas del día en la crónica social, la demanda que ha interpuesto Manuel Díaz del Cordobés contra Manuel Benítez del Cordobés. Se creía que ese asunto ya estaba asumido en la vida del torero, pero parece tener aún mucha importancia para él. Le ha costado llegar a este punto y por eso dice que es el peor momento de su vida. Pero Manuel Díaz del Cordobés está seguro de lo que hace. Según recoge, la portada de la revista Hola ha presentado una demanda de paternidad contra Manuel Benítez del Cordobés. ¿Te das todo por perdido con tu padre? En este momento sí. Yo ya ahora mismo estoy en otro plan ya, ¿sabes? Tengo muchas cosas más bonitas por las que... Sí, mi madre y en fin. Lo demás ya, si el tiempo ya no me lo ha puesto al alcance, dudo que se dé. Yo nada más que quería un simple abrazo y un simple gesto de que yo existo y que yo siempre lo he admirado mucho y nunca lo he tenido y ya creo que no se va a dar. Pero bueno, lo he luchado, lo he luchado. Preferiría que las cosas se hubiesen arreglado de otra manera. Por su parte, Manuel Benítez siempre se ha mostrado incómodo con el tema. Le tenemos que preguntar porque Manuel, el Cordobés, asistió el otro día a un programa de televisión y aseguró que le gustaría acercarse un poco a usted y conocerlo. Manuel Díaz, el Cordobés, que tiene un batido muy grande. El torero no tira la toalla, aunque confiesa que no es fácil. La verdad que me duele, me duele porque yo he luchado mucho por ese momento, creo que he dado mucho y he intentado siempre ser coherente y pensar que la vida es así, que hay que aceptar las cosas como vienen. Pero al final llega un momento que uno se viene abajo y se desmoraliza. Voy a seguir luchando con ese tema, pero que ya te digo que la verdad que la frustración es muy grande. Manuel sabía desde hacía tiempo que sería complicado y hubiera preferido no llegar hasta los juzgados. Lamentablemente nunca se ha llegado a un entendimiento de nuestra situación y cada día lo tengo más lejano. Su mujer, Virginia Troconis, es su gran apoyo en estos momentos. Yo creo que Manuel es tan buen padre porque siempre lo que él no ha tenido, ahora con sus hijos siempre se lo quiere dar. Lo que más me está doliendo es que se lo está perdiendo y en el fondo yo también me lo estoy perdiendo y creo que eso, la vida no se va a repetir. Son 47 años de lucha de un hombre valiente al que no le asusta enfrentarse a su realidad. Son 47 años de lucha de un hombre valiente al que no le asusta enfrentarse a su realidad.